Si usted es aficionado al fútbol, lo debe reconocer. Él es Arturo Bricio Cárter, ex árbitro mexicano, abogado de profesión y actual analista deportivo de Televisa Deportes. Dirigió múltiples finales de la Primera División de México y también seis partidos en las Copas del Mundo de Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Durante toda su carrera se distinguió por su cero tolerancia a la violencia en el campo de juego. Prueba de ello es su récord de siete expulsiones en seis partidos mundialistas. Arturo Bricio Cárter estuvo de visita en San Pedro Sula brindando una capacitación al grevio arbitral, donde desarrolló varios temas. Hablamos obviamente del tema de que es un equipo, el arbitraje es un equipo, no solamente los tres o cuatro que salen a la cancha, sino todo el conglomerado, porque con un árbitro que de pronto el fin de semana no aplica el reglamento adecuadamente o afloje en el tema de la disciplina, pues acaban pagando todos. Pero hablamos de cosas de vida también, hablamos de liderazgo, hablamos de la comunicación, hablamos de las personalidades que podemos encontrar en la cancha, una serie de circunstancias que, insisto, no tienen nada que ver con lo reglamentario, pero tienen que ver con la vida dentro de la cancha. ¿Cuál es el mejor árbitro en un partido? Yo creo que es aquel que aparece cuando tiene que aparecer. Yo no comparto la óptica que dicen que el mejor árbitro es el que no se ve. Yo creo que el árbitro va a aparecer si tiene que aparecer, y si lo hace puntualmente con una tarjeta amarilla, con una llamada de atención, con una buena ley de la ventaja, va a aparecer cuando tiene que aparecer, ese es el gran árbitro. Basados en su experiencia, le consultamos al exárbitro mundialista Arturo Brizio Cárter cómo entender aquellos árbitros que en la práctica utilizan diferentes criterios en la aplicación de las 17 reglas. Yo creo que también partimos de una falacia, ¿no? O sea, la gente pide unificar criterios, y eso es imposible. No lo podemos hacer ni en la prensa, ni en el aficionado. Usted ve, de pronto, exfutbolistas que, siendo especialistas en lo que hacen, discrepan al momento de platicar de tácticas. El arbitraje es exactamente igual. Lo que no podemos permitir es que no unifiquemos procedimientos. Es decir, una entrada por detrás tiene que ser amarilla o roja para usted y para mí. Los 9-15 tienen que ser lo mismo para usted y para mí. Las protestas airadas tienen que ser lo mismo para usted y para mí. En el momento que un arbitraje unifica procedimientos, le quitamos al público y a las bancas y a los entrenadores y a los jugadores la mitad del conflicto. Ya saben más o menos a qué se van a atender. Eso es el tema a lo que debemos atender, a que se unifiquen procedimientos. Lo otro es prácticamente imposible. ¿En qué porcentaje depende un árbitro central de esos asistentes? Cada vez más, cada vez más. El fútbol se ha vuelto tan rápido, tan especializado, tan de marcas, que la capacidad del asistente para estar concentrado, sobre todo en la regla reina para ellos, que es el fuera de juego, hace que el árbitro dependa muchísimo de la capacitación de estos muchachos. Porque además, lo decíamos ahorita en la comida, el trabajo más ingrato en el fútbol es el del árbitro asistente, que tiene que estar prácticamente con puntería de apache, concentrado 90 minutos, para poder encontrar ese detalle de que si está fuera de lugar o no está. Pero al final, es parte fundamental del equipo. En Honduras, existe un divorcio entre los dirigentes y los árbitros por el nombramiento de ternas que llegan lejos de la ciudad donde se juegan los partidos. A juicio de Arturo Brizio Cárter, ¿tienen alguna razón los dirigentes en molestarse? Igual que no es un tema de dineros en mi opinión. O sea, si tenemos una liga profesional, ¿qué entendemos por profesional? Tenemos que entender que el profesional es el jugador en la liga, pero el técnico, el preparador físico, la gente que diseña los viajes, la logística, los directivos, la prensa, el arbitraje también. En México pasa que de repente tenemos fichajes millonarios de jugadores que no llegan ni a debutar y no quieren invertir un dinero mínimo en capacitación. Entonces, bueno, queremos arbitraje de primera, pues vamos pagando arbitraje de primera. Queremos arbitraje de segunda, pues vamos pagando lo que querramos en cuanto a viajes, desplazamientos, viáticos, que al final inciden en el rendimiento del árbitro. O sea, si usted hace venir a un muchacho de un lugar en camión, pues no es lo mismo que se hace venir en avión, eso es simplemente lógico. Entonces, yo creo que los clubes tendrían que entender que son sus árbitros, no son los árbitros. Son sus árbitros, claro. Al final, el sóccer es un juego que se juega con legalidad solamente con árbitro. Entonces, no son los árbitros, son sus árbitros, son los árbitros que tenemos en Honduras, que tiene la federación. Entonces, en lugar de tenerlos como enemigos, hay que ver la forma en cómo los dotamos de herramientas para capacitarlos y propender a que sean mejores árbitros. Veo una cantidad de jóvenes con una presencia física, con una avidez de conocimientos impresionante. Yo estoy seguro que seguramente de este, en esta aula, está un futuro árbitro de Copa del Mundo. Este tipo de capacitaciones son importantes para los árbitros, ojalá se realicen con mayor frecuencia en todo el país.